señoras y señores miren esto aquí estoy ese que ven ustedes atrás a ver cómo me pongo aquí para verlo ese que ven usted atrás que se está escondiendo es el riquito día el ladrón mayor ahí lo ven bien ahora mismo se está robando un plato de arroz picadillo está resolviendo el tema el riquito día estamos ahora con el rito miren 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 lo hay miren lo hay miren lo hay miren lo hay riquito día dios mío caballero vamos a ver qué hacemos el riquito día se está alimentando le sacamos aquí ebro está comiendo pero se escondió aquí tienen el riquito el riquito viene hoy a decirlo todo es probable que se vaya en riquitos en riquito tuviera comer no no como a qué viniste vas a serruchar a euro tú sabes que a mí me gusta la idea porque incluso tú hablas mejor que euro yo no tú lo tuviste bien esa es la ventana hoy y tú jugaste pelota de verdad señoras y serrucho eléctrico a ver a ver a ver el riquito se alimenta bien señoras y señores bienvenido bienvenido oye como que bienvenido si ya te quiere quitar el puesto oye enriquito después de victor mesas estás en un sándwich entre victor mesas y marquete en riquito verá que tú eres el líder de la pelota cubana con ron impulsada ops no es lo que no qué pasó y mira lo que dice un mes valdez la bala de centro de centro habana rey día pero no hay descanso sigue por aquí yo el pesa vikingo qué guapo te ve gracias mi hermano esto a ver pm pm dice otra ola que va para arriba usted díaz a la que se tranquilice díaz a la que se tranquilice enriquito vamos a hablar de pelota y vamos a hablar de fútbol y de las balas del equipo tuyo también esto dice vladimir dueña el quique vikingo yo lo conozco bien fuimos compañeros de cuarto en los metros vladimir dueña vladimir dueña te está viendo vladimir cómo es eso que riquito te está diciendo que tú eres un descarado pero dónde está él aquí en miami es gusano como nosotros lázaro gonzález está aquí dice rubén prieto es mejor la bala de centro habana oye pero el riquito empezó como la bala de centro habana y terminó siendo la bala el vedado él dejó todo bien acomodado él fue mejorando 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 fue subiendo por san lázaro dobló por él y se quedó por el vedado imagínate tú él estaba cerca las embajadas países le demoró un poco pero finalmente lo logró el riquito tenemos que hablar hoy con euro euro está vendiendo mucho humo está vendiendo mucho humo está engañando a la audiencia así está engañando a la audiencia así sí 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 pero de hace rato euro no mentira como mira lo que dice dice vladimir dueña aquí que mi hermano no me hagas hablar pero qué es esto señores compartan ya del encher en su grupo para que vean enriquito díaz que a las 7 va a estar con nosotros aquí mismo en univista tv aquí estamos y como verán se está alimentando muy bien javier rodríguez ti dice el mejor robador de base que ha pasado por ser y nacional como un ladrón pero ladrón de verdad si aquí que cuáles son el riquito cuáles son los riesgos que tú tienes pero no pero 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 que quiere parecerse a ti viste estos nudos oye papuchos de los sitios te manda saludos los sitios de los sitios amando júnior vega hasta ahí yo le hice al faro yo le hice será cubano yo le hice yo le hice con ese nombre riquito oye riquito yo siempre lo voy a decir tú sabes que yo siempre admiré mucho a tu papá tu papá me la guardaba tu papá era un tipo serio a diferencia del hijo el papá era un tipo serio educado el papá de riquito venía del capitalismo déjame decirte respetuoso el papá de riquito era muy buena persona dice joel de la cruz día enriquito dice como cuando como y cuánto cuesta un entrenamiento con uno de los mejores tengo un hijo 14 años y m el béisbol que tiene que hacer el riquito ok pero te pones teléfono entre tú a facebook life y ponlo ahí un momentico riquito señoras y señores enriquito va a poner el teléfono para que ustedes ahora mismo los que tengan hijos y quieran aprender aprendan con uno de los mejores con el riquito entra ahora mismo a la página y eduardo martel el vikingo ahí estamos y ya subimos ya esto enriquito pregunta hermano júnior vega quién va a ganar la champions en madrid dice la de mi dueña vikingo el hombre no me dejado mil se ponía a hacer ejercicio a las 12 de la noche con el radio encendido por eso lo admiro era un profesional de verdad que a las 12 de la noche tú te ponía ok mira respóndele ahí a yo el de la cruz entra al chat entra ahí a la página ahí vas a ver el vídeo entra el vídeo en vivo yo es de la cruz mira los comentarios señoras y señores riquito va a poner el teléfono para los que quieran llevar a entrenar a sus hijos se pongan en contacto con él si siguen eduardo martel dale juan carlos corre ahí está ebro si ebro está colado ahora no se me despega se me ha pegado entra y responde la hipera la manta día dice ángel lópez ahí está el lópez está bravo conmigo y porque a eso lo que está diciendo la manta día pero está hablado conmigo el otro día le contesté por el aprecio que le tengo porque siempre están los programas y me dijeron que es tremenda persona por eso le contesté esto ebro y sus croquetas juan carlos correa ebro hasta ahora con mira comparte con un pan con pasta un pan que se yo a ver busca y hay un comentario mira ebro ayúdalo y busque ahí el comentario de llover de la cruz díaz para que ponga riquito el teléfono pon para entrenar conmigo ponlo ahí para entrenar con el riquito va a poner señoras y señores teléfono para entrenar con él y díselo a mi dueña aquí que deja de comer esto yo es de la cruz muchas gracias el ázaro gonzález pasta de gato dios mío juan carlos correa que dónde están las croquetas ebro pregunta ya pusiste el teléfono en riquito señoras y señores para el teléfono en riquito día lo va a poner ahí en riquito día para entrenar con él señoras y señores ahí está perfecto ahí está ahí está el teléfono jemi sandoval nos saluda déjame responderle aquí esto yo es de la cruz ahí está el teléfono en riquito dime si lo tiene señoras y señores para entrenar con el riquito ahí está el teléfono compartan compartan que vamos a las 7 de la noche compartan por favor aquí estamos en los estudios de univista señoras y señores ahí está teresita guerra mi vecina un besito grande para ti pedro marques corteaza marrero dice pedro mar pregúntale si como aluminio jugando alguna temporada con pelotas misuno dice yo quiero que me lo asegure un protagonista como el riquito el riquito es el único pelotero cubano que ha jugado en seis décadas en seis décadas en seis décadas ahí donde tú lo ves el riquito tiene como 120 años no envejece señores dice yo es de la cruz que está entrenando y que está viendo la directa bueno llámalo ya llámalo ahora mismo si quieres llámalo llámalo el joel llámalo para que tenga tu teléfono y te pones de acuerdo con el riquito la de mi dueña dice grande vikingo a la madrid cuando volvemos el 13 13 de junio rey movida que dice el animal dice juan leslie desde españa cuidado en españa y hildebrando dice veitía ejemplo de consistencia el rey movida algo el animal hombre récord y además el hombre récord también alimentación se alimenta bien no tiene lío deja que llegue la familia el lío es cuando llegue la mujer ya el libro cuando uno está solo ahí está bueno ya tienen ahí el teléfono de riquito señoras y señores esto dice yaron 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 y morera mozando en real café y comiendo ahí van a rodar no hay que hacer ejercicio mi hermano que hacer ejercicio ejercicio aquí estamos mira vamos a entrar aquí estamos aquí estamos en univista armando leiva dice enrique sabe que mejor de todos los tiempos en cuba hermano mal linares eso no quiere decir que mal linares iba a ser estrella en grandes ligas solo lo repito no me vayan a matar por eso oigan el leigo me va a matar está bravo conmigo está bravo conmigo es el leo está bravo porque dice que yo le odio a los cubanos imagina todo riquito yo es de la cruz te voy a llamar estate pendiente para ponerse de acuerdo contigo allá estamos mira ahí estamos señoras y señores estamos en los estudios de univista osmel valde desde nebraska a la madrid bueno llámalo y unir dice salud saludo vikingo segunda base el equipo más grande de cuba los azules empezó con los metros y muchos años que era de los metros y de ciudadana yo me acuerdo de eso alejandro cabrera llegó ahí está mi hermano alejandro cabrera y de los metros jugaba 48 juegos cuando aquello y 60 en la selectiva y 60 en la selectiva y eran una pila de juego bueno señoras y señores se acabó esto a las 7 estamos aquí en univista tv programa de lujo enriquito día el ladrón mayor que en estos momentos está en univista tv pero tiene inmunidad que no es lo mismo que impunidad tiene inmunidad nos vemos a las 7 compartan señoras y señores compartan 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 share y vamos a más lío los quiero recuerden que hay un mundo feliz sin coronavírus gracias por estar ahí enriquito in the house esto lo va para allá